Bienvenidos a Estilocracia. Amigos Estilócratas, hoy les hemos preparado un video especial acerca de cómo dejar de ser utilizado por los demás. Un tema que muchos de ustedes nos han pedido. Y para ello tomaremos las lecciones del conferencista y autor de liderazgo, Robin Sharma. Quédate con nosotros para saber cómo dejar de ser la persona de la cual todos quieren sacar provecho. Te utilizan por lo siguiente. Las personas, todos aquellos que están a tu alrededor, toman ventaja siempre de ti solo si se los permites. La gente te puede utilizar si eres amable, si eres trabajador, e incluso si eres conflictivo. Hagas lo que hagas o fueras quien fuese, los demás siempre hallarán una utilidad en ti si tú lo permites porque la gente nos trata de la forma en que les enseñamos a tratarnos. Te utilizan porque no estás estableciendo límites. No sabes comunicar a los demás tus necesidades, y tus disgustos por miedo a hacerlos enojar. Terminar una amistad o relación de trabajo para alejar a los que se aprovechan de ti, ese empezará una ventaja. Ahora, ¿qué hacer si te utilizan? Primero, si alguien te está haciendo sentir utilizado, tómate tu tiempo para mantenerte tranquilo, medítalo y después comunícalo con esa persona de manera sincera y clara lo que sientes y lo que quieres que no pase. Todo de manera respetuosa y calmada para no caer en malos entendidos o discusiones innecesarias. Estilócrata, a propósito del siguiente punto, te dejamos esta bella frase de Séneca. Debemos dar como recibiríamos, con alegría, rapidez y sin vacilación, ya que no hay gracia en un beneficio que se adhiere a los dedos. Una hermosa frase de tantas que publicamos en nuestras redes sociales. Entonces, síguenos y no te olvides de suscribirte. Y ahora continuamos. El poder de la generosidad. En estos tiempos, las personas están al acecho de aquellos que pueden ser utilizados y la respuesta natural ante ello es estar precavidos ante todo indicio, resultando en una carencia de lo que podemos entregar a los demás, que son nuestros seres queridos. Estamos tan asustados de salir lastimados o de perder mucho. Una mentalidad que no te hace un bien, solo te provoca un mal. El mal de no ser generoso con los demás, según Sharma. La generosidad siempre gana y que nadie se aproveche de ti o te aproveches tú de alguien. Solo asegúrate de obtener lo que es debido. La generosidad se trata de un dar medido. ¿Qué tan generoso puedo ser con mis clientes, con mis amigos o con mi familia? Con una mentalidad de generosidad, recibirás siempre rendimientos exponenciales. Es decir, que lo que hagas por los demás de manera sincera, generosa y con personas que te aprecien, regresará a ti siempre multiplicado. Lo que uno hace por los demás es por la confianza y la generosidad de dar, de servir, de intentar hacer algo bueno por los demás. Así, no te sentirás frustrado y mucho menos utilizado. Lo que se da por generosidad, regresará con cosas increíbles, solo si sabes detectar a esas personas que harían por ti lo mismo. Entonces, pon tus límites, pero no por ello dejes de ser generoso. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez te han aprovechado de ti y cómo lo detuviste? Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más historias de moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, Estilocratas. Espinacas a la crema con camarones. Necesitamos 300 gramos de espinaca picada, 100 gramos de queso parmesano rallado, 50 gramos de queso fontina y 100 gramos de camarón pacotilla previamente cocidos. En un sartén, agregamos la espinaca, los camarones, un poco de leche, crema, el queso parmesano y sal. Mezclamos y dejamos incorporar. Para degustar, podemos acompañar con pan. Mis queridos Estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infostilocrata.gmail.com infostilocrata.gmail.com Tomen loca.